Continúa la novela por el pleito de acciones en Grupo VniLive y la propiedad del Club Deportivo Guadalajara. Esta vez, los abogados de Angélica Fuentes hacen la aclaración de que no es verdad que haya una resolución de culpabilidad de su clienta, como se publicó este jueves en diversos medios de comunicación. Lo que existe es una suspensión de los actos de presentación de pruebas por parte de un juez del Distrito Federal. Pero si Jorge Vergara, fundador de las empresas, quiere llegar a un acuerdo, hay disposición de la empresaria a llegar un acuerdo, siempre y cuando sea algo serio y que deje a un lado el pleito marital y la custodia de las hijas de ambos, explica Roberto Salvador y Llanes Olivares, uno de los socios del despacho que atiende siete casos civiles y mercantiles en Guadalajara. Desafortunadamente, el señor Vergara involucró temas también de índole muy personal en un tema que no debían haber sido y siempre su puerta ha estado abierta. Lo que pasa es que aquí se manda un doble mensaje. El señor Vergara manifiesta estar abierto a una negociación, incluso en la audiencia del día lunes lo manifestó abiertamente y motivó también que el juez de la causa hiciera un llamamiento conciliador. Pero por otro lado, vierte este tipo de manifestaciones de ataques judiciales mediáticos y lanza ofertas irrisorias. Es decir, te ofrezco negociar lo que vale diez a centavos, pues evidentemente es un falso discurso. El abogado señaló que la empresaria se encuentra en libertad en el estado norteamericano de Texas y desde allá sigue manejando sus actividades empresariales y de altruismo, por lo que es mentira que haya un desacato de acudir a las audiencias, sino que el juez desahogó las pruebas sin tomar en cuenta las explicaciones de los abogados. Sobre esta noticia difundida el día de ayer, donde se presume la culpabilidad confesa de Angélica Fuentes por un desvío de 70 millones de dólares, el abogado reconoció la influencia que tiene Jorge Vergara en los medios de comunicación para imponer su discurso. Sin embargo, esta no es una resolución definitiva. Para Señal Informativa, Omar García.